Carta para activistas principiantes Lo que me hubiera gustado que me dijeran al empezar a aprender feminismo interseccional Hola, persona bienaventurada a conocer todos los intrincados engranajes que mueven las distintas estructuras de opresión y poder y hacen que esta sociedad sea como es Te dejo mi advertencia Vas a empezar a conocer muchas cosas que no te van a gustar y vas a empezar a verlas por todas partes Vas a descubrir un mundo que estaba oculto delante de tus narices y que está compuesto por más y más opresiones que se cruzan unas con otras y están por todas partes y que no hay manera de librarte de ellas Prepárate Prepárate porque puede ser un gran golpe el que vas a recibir y cuando empieces a caminar bajo esta nueva mirada ya no podrás volver atrás y tendrás que construir un mundo nuevo que estará condenado a tener siempre, por todas partes y cuanto más te adentres, más y más verás todas estas cosas que antes no veías Prepárate porque si te quedas sin fuerzas, todo esto va a seguir estando allí y la única manera de que cambie es cambiarlo tú a veces dando a conocer esta realidad para que sea posible cambiarla cuando eres tú quien sufre esa opresión a veces escuchando a quienes tienen distintas vivencias para poder cambiar tú y dejar de poner granos de arena sobre la montaña que se haya sobre otras personas porque al final, todo esto son granos de arena al principio luego verás que en verdad cada uno de esos granitos de arena son piedras y tú te preguntas cómo puede ser posible que el mundo esté tan lleno de piedras que unas personas van dejando sobre otras y que nadie sea consciente de que existen como si fueran invisibles prepárate porque empezarán a decirte que ves piedras por todas partes cuando ellas no ven ninguna justo como antes de que empezaras a abrir los ojos y debes entender que es así que hasta que uno abre los ojos si eso, percibe las piedras pero no llega a verlas y también debes entender que mucha gente no querrá ver esas piedras y cerrará fuertemente los ojos cuando tú quieras mostrárselas no intentes mostrárselas ninguna persona va a ver nada que no esté preparada para ver y ninguna persona va a estar preparada para ver si su mayor intención es mantener los ojos cerrados lo mejor que puedes hacer es dejar las piedras a la vista y explicar por qué están ahí y cómo pueden quitarse para que las vea toda aquella persona que sí pueda verlas y ayudar a quienes quieren hacerlo es lo más sano que puedes hacer por ti prepárate para que muchas cosas del mundo dejen de gustarte que no tiene por qué ser así pero puede serlo prepárate para que tu mundo cambie más y más cada vez y a veces no lo controles prepárate para ver cosas que tal vez en algunos momentos preferirías no poder ver pero también te digo no te preocupes todo esto se asentará y dejará de doler tanto como al principio podrás construir un mundo nuevo y aceptarás que no puedes cambiarlo todo pero lo más importante ahora que vas a empezar a ver el mundo tal como es vas a empezar a tener la capacidad de cambiarlo simplemente dale tiempo y alégrate por todo lo bueno y alégrate por todo lo bueno pero la capacidad de cambiarlo y alégrate por todo lo bueno te pl screenshotó ¡vues! y a después